La lleva en Tancur, con lo cual la Quintana, muy bien en Tancur, por la Quintana por acá, pero ya tiró, gol en contra. Gol de Peñarol, Pizorno en contra. Bueno, no lo hacían los muchachos, Peñarol y Nadia Chica rebotó la pelota en Pizorno. Hizo una buena jugada, hace algunos segundos en Tancur. La Quintana fue cimbriante, partió como una saeta, metió en el centro. Mirá cómo quedó el portero, desconsolado y razabal. Lo que no pudo Rivero, el primer tiempo, lo que no pudo recién de cabeza Bentancur, lo anota en contra el saíro Pizorno. A los 2 minutos 20 segundos con justicia, pasó a ganar Peñarol, el campeón del siglo. Para calmar ansiedades, para bajar la urgencia, para tranquilizar y jugar de otro modo el segundo tiempo del equipo. El valor superlativo de un gol oportunísimo, estratégicamente fundamental del vestuario. El cambio de Bentancur que tiene un papel protagónico en la jugada. La Quintana le engancha el disparo, el Pizorno que se la lleva puesta. Desencaja al arquero y razabal, marca la ventaja a Peñarol, gol que merecía hace rato largo, el conjunto de Leo Ramos. Habitab, hacemos la vida más fácil. La pelota colocada más atrás para Pizorno, con gol en contra de Pizorno. Está ganando a Peñarol, se adelanta Condié, sí Condié, porque este de los 19 por expulsión de Cayorda está jugando con 10 albios. La pelota, el contragolpe de Méndez que dejó pasarse un costado para Milesi. Milesi a la Quintana, se echa a correr, se olvidó la pelota, se paró, la buscó, la encontró, toma a la Quintana. La Quintana, el otro botija a Rossi, bajará Rossi, lo está buscando Ibañez. Entra por adentro, pira la pelota a Bentancur, se para Rossi, levantó a Bentancur, ahí está de pecho. Tiró, gol de Peñarol, Bentancur que tira, Rosa en Pizorno, le doy el gol a Bentancur porque a tiempo real, tengo la sensación que el remate de Bentancur iba al arco, Pizorno la quiso desviar, 48 minutos. Un gran pase, iluminado, el botija a Rossi, superado a Platero, entró Bentancur, bajó, tiró. La pelota para mí entraba, se desesperaba y razaba, rebotó en Pizorno, le doy el gol a Bentancur, no solo porque lo merece, sino que para mí el disparo de Bentancur iba directamente bajo los tres palos. Pasó a ganar Peñarol 2 a 0, llega el segundo, frente a un digno Albion que hizo cambio para aguantar, no solamente el 1 a 0, sino con algunas pretensiones de empatar en discreta segunda parte, Carbonera. Llega el gol de Bentancur, Peñarol 2, Albion 0, ahora sí respira tranquila la hinchada Carbonera. Y costó, costó mucho para Peñarol liquidar el pleito en la noche de hoy. Vea usted, el Peñarol del 0 a 0, fue mejor que el Peñarol del 1 a 0. De Corozo, dignísimo el trabajo del equipo de Albion, de contraataque lo liquida Peñarol, porque estaba muy afanoso el equipo de Rizzo y había puesto en aprietos al conjunto de Ramos. Lo liquida en esta definición, ángeles y demonios también para Pizorno, que interviene en la jugada, gana Peñarol, vuelve a triunfar en el campeón del siglo. Habitab, hacemos la vida más fácil.